El grupo Reforma publicó que, a través de pagos a empresas fantasmas, en las gestiones de Robles a cargo de Cedesol y Sedatu se han desviado 1.311 millones de pesos, según informes de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. Según tres auditorías forenses realizadas por la ASF a recursos ejercidos en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a Mounex y a Cibanco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países. Tras la publicación, la titular de la Sedatu negó dichas acusaciones en su cuenta de Twitter. Señalar que no es la primera vez que el paso de Rosario Robles por Sedatu está siendo cuestionado. Ahí está la investigación de la estafa maestra. Lo que es nuevo y no es muy claro es que haya depósitos a empresas extranjeras, señaló el senador Zoe Robledo. La respuesta que ha dado la secretaria viene en el sentido de que Reforma tiene que comprobar y repite que se abra su patrimonio y demás. Robledo hizo énfasis en que se indague el uso de los recursos que fueron depositados en países como China, Bélgica o Estados Unidos. Desde luego que no va a haber relación directa de empresas con funcionarios o con la titular. Lo que debe declarar es que hacen esos recursos en cuenta que están en países extranjeros, agregó.